¿Qué es el riesgo que toman las empresas? Para medir la exposición de la transacción, se debe estimar los influjos, los outflujos de cada divisa y medir el impacto potencial de la exposición en cada divisa. ¿Cuál es el riesgo conjunto del portafolio? ¿Cuál es el riesgo de trabajar en las divisas X y Y? Una fórmula bien compleja, una fórmula bien compleja que yo quiero que ustedes la analicen en esta diapositiva que estoy presentándoles en este momento. La diapositiva dice al final, en el segundo párrafo, para un portafolio de dos divisas X y Y, el riesgo es sigma del portafolio, ese es el riesgo. Y depende de dos riesgos, sigma X, el riesgo de la divisa X, divisa dólar, y sigma Y, el riesgo de la divisa sol. Y depende de los promedios ponderados, ¿por qué? Porque una divisa tiene un promedio, una ponderación de WX y la otra divisa una ponderación de WY, y depende de la correlación entre ambas divisas. Como les dije, es una fórmula compleja. Pero antes de pasar a la fórmula compleja, quiero que miren lo que estoy escribiendo en la pizarra, y van a ver que no es tan compleja como se pensaba en realidad. Es una derivación de esta fórmula ya conocida por ustedes. ¿Cuál es A más B al cuadrado? Donde A es el factor de la divisa dólar y B es el factor de la divisa sol. Y, obviamente, esto es A cuadrado más B cuadrado más 2AB, de acuerdo con el álgebra común. Si sustituimos los valores W, sigma, X, X acá, W, Y, sigma, acá este sería el cuadrado, este sería el cuadrado, y esto sería 2W, W, X, Y, sigma, X, Y. Como ven, no era tan difícil. Volvamos a la diapositiva anterior y verán que eso es equivalente a la fórmula que acabamos de demostrar. Entonces, los beneficios de la diversificación internacional es que deben seleccionarse proyectos extranjeros cuya performance no estén correlacionados con los negocios en los Estados Unidos. Y para eso vamos a presentar un estudio de casos. Un estudio de caso es el estudio de una empresa en particular. El estudio de caso que vamos a presentar es de la empresa que se llama Merrimack Corporation, que es una empresa de los Estados Unidos que está considerando la localización de un nuevo proyecto de inversión. Una firma en los Estados Unidos quiere hacer una nueva inversión. Supongamos que la firma de Estados Unidos está en Nueva York y quiere hacer un proyecto nuevo, ya sea en Los Ángeles o en Londres. Y la pregunta que nos hacemos es, en este estudio de caso, ¿dónde debe hacer ese nuevo proyecto? ¿En Los Ángeles o en Londres? Vamos a ver la información y quiero que se concentren ustedes en esta diapositiva que les estoy mostrando donde aparecen los dos proyectos que estamos analizando. El primer proyecto es el proyecto de los Estados Unidos que tiene un rendimiento anual promedio después de impuesto de 25%. Y la segunda columna es el proyecto en lo del Reino Unido, UK significa Reino Unido, y el rendimiento anual promedio del proyecto también es 25%. O sea que, por rendimientos, los dos están empatados. Inclusive, la desviación estándar del rendimiento del proyecto en USA es 9%. 0.09. 9%. Y en UK es 0.11%. Entonces, todo parece indicar que USA va a ser el preferido porque tiene el mismo rendimiento pero menos riesgo porque la desviación estándar es menor. Pero aquí entra el problema. El problema es que la diversificación importa. ¿Por qué? Porque hay una alta correlación del proyecto en Nueva York con el proyecto en Los Ángeles, 80%. Y hay cero coordinación entre el proyecto de Nueva York y el proyecto en UK. punto cero dos que lo aproximamos a cero. Entonces, esa es la data original que tiene Merrimack Corporation y nosotros discutimos aquí entre nosotros cuál de los dos es el más apropiado. Pasemos entonces a ver cuáles serían los beneficios para Merrimack de los dos proyectos. y decimos en primer lugar en términos de rendimiento ningún proyecto tiene la ventaja. Los dos tienen el mismo rendimiento. Pero en términos de riesgo el nuevo proyecto se espera que exhibe menos variabilidad de rendimientos ubicado en USA. Pero cuando hacemos la fórmula la cosa es distinta. Y para aplicar la fórmula necesitamos saber cuáles son los porcentajes los W los cada uno de los participaciones porcentuales y estamos suponiendo que el proyecto el nuevo proyecto será el 30% y el proyecto anterior será 70%. 70% es el proyecto de Nueva York 30% es el segundo proyecto que va a ser en Los Ángeles o en el Reino Unido, Londres. Supongamos que la desviación estándar del rendimiento actual de los negocios de USA es 10% intermedio entre el 9% y el 11% de la tabla anterior. Entonces, lo que tenemos que hallar es el sigma de la cartera el sigma del portafolio utilizando la fórmula compleja esa que les había mencionado anteriormente. Y para eso para que no haya confusiones por favor pasemos a esta diapositiva que les estoy mostrando acá. Si el nuevo proyecto está ubicado en los Estados Unidos el sigma de la cartera para la firma total es 9.3%. Vamos a poner sigma del portafolio para el caso de USA si el nuevo proyecto está en USA va a ser 9.3% que es el punto 0.93 que aparece en la diapositiva que les hice ver. Ahora comparemos qué pasa si la inversión es en Londres y les pido que vean la siguiente diapositiva donde está la información y los cálculos hechos para el sigma total si el nuevo proyecto está en el Reino Unido. La varianza de cartera para la firma total es se aplica la fórmula y el resultado es que el sigma y paso a la pizarra a poner el sigma del portafolio para el proyecto que se hace en UK y es 7.8% menor al sigma del portafolio para el proyecto en los Estados Unidos. Por lo tanto como un todo Merrimack genera más estables rendimientos y el nuevo proyecto está ubicado en UK El teorema que acabamos de demostrar es que una empresa multinacional diversificada tiene menor riesgo. Era algo intuitivo. Con este modelo lo único que hemos hecho es comprobar esa intuición que teníamos en hechos concretos. Una cartera diversificada tiene menor riesgo que una cartera única no diversificada. Entonces sigamos con el tema de la diversificación internacional y llegamos a la conclusión que también puede ser intuitivo que cuantos más proyectos se añadan a una cartera la variancia de la cartera debe disminuir en promedio. Por lo tanto el riesgo es mayor el grado de reducciones de riesgo es mayor para una cartera global. ¿De acuerdo? Y aquí está la gráfica que yo quería que ustedes vean y que confirma lo que estamos diciendo. En esta gráfica se pone el número de proyectos en el eje de las X y la variancia promedio de los rendimientos o sea el riesgo en el eje de las Y. Y las empresas que tienen cartera de proyectos USA tienen riesgo más alto que la variancia que tienen cartera que las corporaciones que tienen cartera global de proyectos. Las empresas con cartera de proyectos solamente usa mayor riesgo que las carteras con proyectos que tengan expansión a nivel global. Pero una corporación multinacional con proyectos posicionados en todos los continentes en todo el mundo se preocupa tanto de los riesgos como los rendimientos de sus proyectos y llega a invertir en función de una frontera eficiente de proyectos. Y yo quiero que ustedes se concentren su atención en esta diapositiva que les estoy mostrando que muestra el rendimiento esperado de los proyectos. cada uno de los puntos verdes es un proyecto. Cada uno de los puntos verdes es un proyecto. La primera pareja de puntos verdes tiene uno con menos con igual los dos son de igual riesgo pero uno tiene un rendimiento mayor se escoge el mayor rendimiento. Segunda pareja de proyectos con mismo riesgo tienen rendimientos bajos no los queremos. Tercera pareja de proyectos de mayor riesgo tiene uno con rendimiento bajo y el otro con rendimiento alto. Eso nos configura una frontera eficiente de la cartera de proyectos de una corporación multinacional que trata de maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Para insistir en esto la cartera de proyectos sobre la frontera eficiente exhibe riesgos mínimos para un rendimiento esperado dado. De las carteras eficientes una corporación multinacional debe escoger la que corresponda a su nivel de aceptación del riesgo. En algunos casos fronteras eficientes de carteras son más deseables que las fronteras de otras corporaciones. Y aquí hacemos lo mismo presentamos fronteras eficientes pero para dos empresas una empresa que tiene un solo producto y la otra empresa que tiene muchos productos. En la empresa que tiene muchos productos hay dos tipos de diversificación se diversifica en términos de productos y se diversifica en términos de localizaciones de productos. Por eso es que la frontera eficiente de una cartera multinacional de multiproductos exhibe mayores rendimientos y menores riesgos que la contraparte. Habíamos dicho que existen distintos motivos volvamos a la pizarra distintos motivos para acceder a mercados distintos motivos para hacer inversión extranjera directa. Uno de los motivos era acceder a nuevos mercados y los ejemplos nos lo presenta el libro de texto de las empresas americanas que salieron a acceder a nuevos mercados. Ejemplos de inversión extranjera directa acceder a nuevos mercados son los siguientes Blockbuster en Europa Motorola en China Coca-Cola en China Pepsi-Cola en China Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut en China Ford General Electric IBM Hewlett-Packard en China como ven hay mucha inversión extranjera directa en China que es el acceso acceso a nuevos mercados Empresas que se extendieron buscando la diversificación internacional y a los cuales se puede aplicar la fórmula que hemos aplicado para el estudio de caso Merrimack Corporation ATT Telefónica busca nuevos negocios en China US Technology planea su expansión en Europa y Asia IBM incrementa presencia en China en India en Corea del Sur y en Taiwán Cisco Systems se expande en China Japón y Corea del Sur Walmart extiende su negocio en Europa y en mercados emergentes y finalmente veamos el tema de la reducción de costos ¿qué empresas buscaron economías de escala o usar factores baratos de producción extranjera? ahí tienen la lista Black & Decker Kodak Ford General Electric se expanden en México para alcanzar costos más bajos de mano de obra las otras corporaciones que aprovechan más bajo costo de mano de obra son las siguientes Volkswagen produce su escarabajo en México la empresa Daimier produce camiones en México la Daimier es asociada de Mercedes Benz Nissan fabrica camionetas en México sigamos con los ejemplos de reducción de costos la Sony Corporation establece una planta en Tijuana para acceder a menores costos de mano de obra Matuchita Eléctrica tiene una planta muy grande también en Tijuana al otro lado de la frontera de México Estados Unidos pero no solo México atrae inversión extranjera sino hoy día Europa del Este General Motors amplía producción en Polonia Peugeot amplía su producción en República Checa Toyota expande su producción en Eslovaquia seguimos los ejemplos de reducción de costos Audi se extiende en Hungría la Renault amplía operaciones en Rumanía Volkswagen amplía capacidad en Eslovenia etcétera etcétera a esta diapositiva que nos presenta la fórmula del valor que ponemos siempre al finalizar todas nuestras presentaciones la fórmula del valor flujos de efectivo tipos de cambio y actualizado por la tasa de descuento K el factor de descuento nos dice que en este capítulo hemos visto que la decisión de inversión extranjera influencian básicamente los flujos de efectivo y en un segundo nivel influencian también el costo promedio ponderado de capital o sea la tasa de descuento que se debe aplicar a nuestros proyectos con esto hemos terminado una presentación de cuáles son los motivos y cuáles son los resultados los motivos y los beneficios de la inversión extranjera directa básicamente los motivos son ampliación de ingresos reducción de costos y los resultados son una mayor diversificación lo que reduce el riesgo de la inversión a medida que la empresa se expande a otros mercados y a otros continentes muchas gracias gracias Gracias.